Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos una vez más. Muy bienvenidos, muy bienvenidas, amigos, amigas. Andy Stallman completamente vivo, en vivo, se dice. Estamos muy felices de empezar Totem Live en el mes de marzo. Hoy tenemos el episodio número 5 de estos Totem Live tercera temporada. Y este va a ser un Totem Live, indudablemente, como son todos hasta ahora, pero muy particularmente, muy, muy especial. Va a ser un Totem Live con muchas historias, con mucho amor. Seguramente nos van a hacer emocionar, nos vamos a emocionar. Nos van a hacer, no, nos va a hacer emocionar, Diana, y nos van a hacer emocionar las historias que nos va a compartir, Diana. Completamente en vivo, desde Tres Arroyos, Argentina, mi estimadísima y admiradísima, Diana Arias. Muy bienvenida a Totem Live. ¿Cómo estás? Hola, Andy. Qué gusto. Llegó el día, como decíamos. Qué alegría. Ha llegado el día. Muy feliz. Estoy con muchas ganas de emocionarme, de aprender, de que nos inspires, de que nos cuentes muchos secretos de esta labor increíble que estás haciendo, descubriendo historias, compartiendo historias, conectando historias, pero también en muchos otros ámbitos. Me gustaría empezar con una tradición ya de esta tercera temporada de Totem Live, que es una pregunta muy, muy sencilla, pero que cada uno debe contestar a la manera que mejor le piazca. Entonces, le piazca. Me salió entre italiano, iba a decir piache, plazca, así que perdón. Diana Arias. ¿Quién es Diana Arias para Diana? Diana es una mujer que se asombra del mundo y que cree que el futuro es encantador. Parto de ahí. Después es Diana mamá, Diana esposa, Diana amiga, Diana con gente. Me gusta la gente a mí, me gusta hablar con la gente, escuchar a la gente. Creo que todos tienen algo para decir. Así que por ahí va una mezcla de esto de las personas y de la creencia firme que el futuro es encantador. Está increíble. Y aparte, ahora nos vas a ir contando esta pasión por las personas, a dónde te has llevado y qué has generado y cómo hemos llegado a este punto en que historias de amor realmente inspiradoras, que ni en Netflix se podrían encontrar, nos demuestran que la esperanza y el amor es lo último que se pierde. Contanos, Diana, cómo llegás a conectarte con estas historias de amor, de inmigrantes, por qué te pica ese bichito, qué estabas haciendo en ese instante y por qué cambiaste ese foco y cuáles fueron los primeros pasos para contactar con estas personas o con sus historias y para hacerlas públicas. Contanos un poco ese proceso, cómo arranca en vos y cómo va creciendo. Bueno, Andy, acá se viene la primera historia. Yo nací en un pueblito que se llama Oriente, en la provincia de Buenos Aires, muy cerca de Tres Arroyos, cerca del mar. Mi papá tenía campo, entonces nuestros veranos eran de cosecha, de cosecha de trigo en esta zona. Y cuando era chica, el momento de la cosecha de la trilla, mi mamá nos llevaba a mi hermana y a mí al campo a visitar a mi papá, estaba trabajando. Mi hermana es ingeniera agrónoma, así que ella ama el campo y ella se moría por ir y subirse a la cosechadora con mi papá y cosechar y ver el trigo. Y yo, que amo los libros, me iba a la casa de campo, a la casa de mis abuelos, y me acuerdo siempre que hacía todos los años lo mismo. Llegaba, abría un placar, tenía una caja de madera y en esa caja había un collar de perlas y una pilita de cartas amarillas, que eran las cartas de amor de mis abuelos, que las conservaban en el libro. Yo me acuerdo que me ponía ese collar de perlas y leía las cartas así, histriónicamente, como si fuese una historia de esas de novela. Entonces decía, tuyo, Alfredo, o para siempre, Enriqueta, le contestaba a mi abuela. Y así empecé como a que me picara ese bichito que decías vos, de decir, pero, ¿y por qué mi abuela? Y, pero sí, la abuela Enriqueta se casó tres veces, me dijeron una vez. ¡Epa! ¡Epa! Y cuando fui... Una abuela moderna, ¿eh? Empecé como a querer investigar un poco más esta historia de amor, cómo terminó con mi abuelo Alfredo, ¿no? Y hice un trabajo medio de detective y ya creo que desde ese momento, que te hablaré de mis 12, 13 años, yo dije, esta historia la voy a escribir. Algún día la voy a escribir. Y así nació mi pasión por las historias de amor que se van develando a partir de hablar con las personas, de que te cuenten, de descubrir, de leer cartas, de ver fotos. Y así armar esta memoria y que salga una historia potente. Precioso. ¿Sabés qué? Mientras hablabas, me puse por un momento en la piel de alguno de mis hijos y decía cartas, leer cartas, tener tiempo, escribirlas, poder imaginar. Hoy, con la inmediatez y la aceleración que nos da las nuevas tecnologías y los dispositivos, todo esto parece como de hace 300.000 años, ¿no? Pero no fue hace tanto porque nuestros abuelos son del siglo XX, igual que nosotros somos del siglo XX. Antes esa posibilidad de tener tiempo, de poder leer, de poder estar en esos lugares del campo, es cierto que se trabaja mucho, pero también hay momentos de descanso, de observación, de curiosidad. Antes había más oportunidades para el amor que ahora, ¿pensás? No, no. Yo creo que el amor está siempre presente, siempre hay oportunidades para el amor. Sí, es cierto que las realidades han cambiado, las maneras de comunicarse. Pienso y ya se me ocurre la historia de Joaquina y de Martín Subillaga, que se enamoraron a través de las cartas porque Martín se había venido desde España, Argentina, y a él su mamá le había dicho siempre que busque a la mujer de su vida. Y él la buscaba pero no la encontraba en ningún lado y él quería sentir esas estrellitas que uno siente cuando ve que es la persona y no llegaba hasta que un día en el escaparate de una vidriera ve un camafeo con una mujer bellísima y dice, ¿es esa? Y cuando entra y le pregunta al relojero del pueblo quién era esa mujer, le dice que era su sobrina Joaquina que estaba en España. Entonces él le pide permiso para escribirle y empieza una relación epistolar donde las cartas las conserva esta familia que me contó la historia y hasta, por ejemplo, llega un momento en el que dice Martín, amor mío, ya tengo ganas de verte frente a frente. Y le digo amor mío porque me ha autorizado hacerlo en su última carta. O sea, Joaquina lo había autorizado a Martín para que le dijera amor mío y así fue construyéndose esta relación que terminó ¿dónde? En el puerto de Buenos Aires, en el, frente al hotel de inmigrantes, cuando vino Joaquina a casarse con Martín. Y pensemos una cosa, Andy. Si hoy en día nosotros escribimos un WhatsApp a cualquier persona, el WhatsApp que escribí yo antes de empezar la reunión, lo primero que uno piensa es, bueno, que se ponga azul, que ya lo haya leído, que esté la respuesta. Hasta cuando leemos el escribiendo con punto suspensivo ya nos genera una sensación de adrenalina. Pensamos que hay una carta, o una declaración de amor, donde estamos jugándonos la vida, y esta carta tiene que cruzar el océano y tarda un mes, dos meses en llegar al destinatario y después la respuesta, ¿no? Yo creo que eso tiene una magia que es la que a mí, sin dudas, me enamoró y hizo que dijera, bueno, voy a buscar todas las historias de amor posibles y las voy a contar. Hermoso. O sea que en realidad, siendo chiquita y hurgando en un cajón, empezó a nacer una pasión que hoy también es un poco una profesión, ¿no? Porque te seguís dedicando no solamente a buscar esas historias, sino también a reflejarlas en tu podcast, en tus libros, en las entrevistas que concedes. Te has transformado de alguna manera en una embajadora de historias de amor que conectan Japón con Polonia, Argentina con España, Francia con la ex Yugoslavia. Es maravilloso, ¿no? Que uno pueda vivir y conectarse con algo tan apasionante y que viene desde hace tanto tiempo. Contame un poco cómo es esa parte de investigación, de llegar a las historias, a veces de descubrir a los protagonistas de las historias. ¿Y por qué crees que es importante compartirlas? Primero, sí, lo de la profesión, después charlaremos, pero como llegué hasta acá, pero hoy estoy dedicada absolutamente a contar historias de amor. Así que es muy lindo eso. Y yo digo que a partir de decidirme y abocarme a esto, que me llueven las historias, Fandi, porque la gente me escribe, o sea, cuando escuchan esta entrevista, tal vez alguien está pensando, ay, pero yo tendría que haber investigado un poco más sobre la historia de mis abuelos o mi historia, la quiero contar. Entonces, saben que en mí tienen eco y así me llegan al WhatsApp, me llegan al mail, al Instagram, historias. Y, bueno, o gente que me dice, quiero mandarte, y me han llegado sobres físicos a mi casa con las cartas de amor de sus abuelos, por ejemplo, que es un tesoro familiar. Y, bueno, y siempre nace así, ¿no? A partir de que alguien de alguna manera se comunica y me dice, yo tengo una historia para contar. Y yo, la verdad, es que realmente lo disfruto. Entonces, cuando me dicen eso, le digo, dejo todo para en las rotativas, quiero hacer esta historia. Y la sinergia que se genera con la persona que la cuenta, porque está sintiendo que está trayendo algo muy valioso de su familia, de su herencia emocional, de su herencia genética, algo que también, y es algo muy fuerte en mi trabajo, que esto queda como un legado. Y cuando vos recién decías o nombrabas todos esos países, la consigna de las historias de amor que cuento yo es que sean personas que hayan venido de otros orígenes de otros países y que su destino haya sido argentino. Me encanta pensar también que el destino haya sido nuestro país, por qué eligieron a Argentina, qué los enamoró, cómo fue que fueron parte de la construcción de un gran país o que llegaron en un momento más difícil. Entonces, bueno, va como confluyendo todo eso y la investigación se da de las maneras más disímiles, porque desde los grupos de WhatsApp que armo con las familias de los protagonistas, donde se arman unas discusiones tremendas, videollamadas, viajo a conocer personas, he viajado a muchas provincias porque alguien me dice tengo una historia para contar y a coincidir llegué a buscarlos. Así que las maneras son esas y después, por supuesto, la investigación que hago yo, que me divierte, me encanta y me apasiona de los contextos históricos, ¿no? Para tratar de entender qué pasaba en ese país cuando se fueron, cómo era la geografía, tratar de meterme en lo más cotidiano de esas historias, ¿no? En lo más íntimo y entender a las personas, finalmente. Y el denominador común de todas las historias es el amor, ¿no? Que es ese hilo que conecta todas y cada una de las historias de parejas que se conocieron a la distancia o en otro país y que han venido o que han ido a la Argentina. Y de alguna manera también esa difusión de las historias, decías que es una especie de legado para las próximas generaciones, que quizás renuncian más rápido al amor o renuncian más rápido a la constancia o no tienen tanta paciencia como quizás tenían nuestros abuelos o algunos bisabuelos también. ¿Hay alguna cuestión en común que se sume al amor en todas estas historias? En el origen, en la visión, en el horizonte. ¿O cada historia es tan inigualable, tan inimitable, qué es lo que le hace tan especial? Mira, cuando vos decías recién el amor, yo inmediatamente pensaba en la complejidad del amor. Porque no es un amor romántico, lineal, de final feliz. Yo hago un retrato de una etapa de la vida de estas personas que son tan diferentes, que han tenido que pasar por tantas cosas, pero que se han dado el tiempo y se han dado a ellos mismos para conocer a alguien más, para hacer un proyecto en común, para vivir esa aventura del mundo que se da vueltas y que se vienen al confín de la tierra juntos o que se encuentran acá o finalmente que hay un desencuentro. Por eso digo la complejidad del amor, ¿no? En una de las historias busco el final feliz per se, ¿no? Siempre aparece todo esto. Y yo creo que sí, el otro punto en común es el coraje. El coraje de dejar. Porque cuando hablamos de historias de inmigración, por ahí se nos remite a una idea de nuestros abuelos como personas frágiles, como unos ancianos, como la imagen que tenemos nosotros de nuestros abuelitos, ¿no? Y no, estamos hablando de gente de 20, 25, 30 años que en un momento se veía que no había salida en el lugar donde estaban, donde habían crecido en la tierra, que los vio nacer. Y se lanzaban a un lugar desconocido con todo lo de la comunicación que hablábamos recién, donde no tenían fotos de cómo era el lugar, ni dónde iban a estar, ni qué trabajo iban a tener. Y, sin embargo, a pesar de todo eso que es trágico casi y que tiene mucho de nostalgia, tenían una alegría de vivir, tenían una energía y mostraban su personalidad. Porque ahí sí que son bien diferentes las historias, porque tenemos desde un japonés que se la pasa cruzando Argentina porque no le gustan los trabajos hasta que llega al jardín japonés y termina siendo el director del jardín japonés, hasta una institutriz que sale de Dinamarca y va al Chaltén sola con su hija, divorciada. Divorciada, divorciada, Andy, en 1917, cuando en una sociedad patriarcal como la danesa estaba muy mal visto que una mujer se divorcié. Y Nelly se atreve y se viene a Argentina a trabajar como institutriz y en un momento está en el Chaltén, que es un lugar, para los que no conocen, recóndito de la Argentina, en el medio de la cordillera de los Andes. Y no solo que ahí cría a su hija, sino que en un momento dice, quiero expandirme, quiero elevar mis alas. Y ella había leído poesía de Alfonsina Storni, por ejemplo. Y esto sí que es para Netflix. Termina trabajando en Buenos Aires en una sombrería, porque estamos hablando de la Belle Epoque y los sombreros esos, Clochet. Y la conoce Alfonsina Storni porque es una clienta de esa sombrería. ¡Guau! ¡Increíble! Así que, nada, yo no dejo de sorprenderme. Por eso siempre el asombro. Cuando te dije, soy una mujer que se asombra y que escucha, porque hay que dar espacio y las historias son asombrosas. Qué lindo, ¿no? Espectacular esa historia. Una de las tantas que quizás nos compartas hoy. Yo siempre, como inmigrante también, nieto de inmigrante y siendo inmigrante, hace 20 años que nos vinimos a vivir a España, y mis primeros días, mis primeras semanas en España, mis abuelos estuvieron muy, muy presentes en mi cabeza, en mi corazón, sobre todo por eso de lo que hablabas del coraje, ¿no? Y yo decía, yo no tengo derecho a quejarme de nada, porque ellos se fueron, primero tuvieron que cruzar medio continente, vaya uno a saber en qué, si fue en tren o en burro o a pata. Más luego embarco los meses que hayan sido en tercera o en quinta clase, que igual no veían nunca el cielo. Más luego llegar a un lugar donde no hablaban el idioma, no conocían a nadie. Digo, lo mío es first class. Yo tengo acá, no había WhatsApp, es verdad, hace 20 años, pero había un teléfono, había un email, había otras herramientas y otros instrumentos. Y creo que son súper inspiradoras las historias por el amor en sí mismo, que me encantó la definición que hiciste, porque el amor no solamente no es ideal siempre, porque el amor tiene un montón de caras y un montón de complejidades, y es multifacético. Pero sí creo que el amor es lo que te empuja a hacer la milla extra, ¿no? Para superar cualquier dificultad, cualquier complejidad, cualquier dolor, cualquier distancia, cualquier herida que se haya abierto en ese viaje. Y me encanta que tu compromiso tenga que ver también con las próximas generaciones. Y sobre eso te quería preguntar, hice una intro a la pregunta más larga que la pregunta, perdón, pero me emociona lo que estás contando. Las nuevas generaciones, los chicos más jóvenes, qué sé yo, de entre 15 y 30 años, ¿cómo se conectan con tus historias? ¿Tenés feedback de ellos? ¿Participan? ¿O dentro de los chats familiares, los nietos o los bisnietos se ven comprometidos con la difusión de las historias de sus abuelos o bisabuelos? ¿Cómo es esa reacción de los jóvenes tan empantallados con esto que estás haciendo? Contame, contanos. Me ha pasado que tal vez una generación de los 40, de los 30, que descubrieron a sus abuelos. Ah. Que a través de contar las historias, tal vez sus padres y en la investigación, de repente se descubren a ellos mismos, ¿no? O sea, como que dicen, ah, con razón yo tengo este tic, o yo tengo esta manera de pensar, o yo soy siempre el renegado de la familia, o soy siempre el que juega, o soy siempre el que tenga las ideas más locas. Y esto es muy importante y estoy también como sumergiéndome un poco en la investigación de la herencia emocional, ¿no? De cómo heredamos no solamente los genes que pueden traernos rasgos más fuertes, sino también la manera de decidir, la manera de reflexionar, de actuar. Entonces, ¿cómo no vamos a conocer lo que hicieron ellos? O sea, ahí es donde también a mí me nace como esta urgencia de decir, por favor, pregunten, cuando estén a tiempo, pregunten. No se queden con las dudas, que no seamos así como alguien que cortaron de raíz, y no, tenemos unas raíces tan profundas que nos sostienen, que esto nos lleva. Y sí me pasa también que es muy tierno con los bisnietos. O sea, hablamos de chicos de 15, de 12, que han llevado el libro a la escuela para decir, esta es la historia de mis bisabuelos. Y lo ven así como un cuento muy lindo, como un cuento, pero que no pueden creer que esté casi, no sé, Bergrano San Martín y la abuela, ¿viste? Como que lo ven así como algo lejano, pero ahí les llega el punto de, ah, esto también es mío y es la historia. Qué lindo. Una de las cosas que me encanta, Diana, de lo que haces y de cómo lo haces, contabas al principio de la charla que naciste en un pueblito que se llama Oriente, en la provincia de Buenos Aires. Ahora estás en Tres Arroyos, también en la provincia de Buenos Aires, entiendo. Y desde ahí estás, comunicándole al mundo desde tu lugar estas historias, lo cual nos hace reflexionar también de que desde que tenemos internet y las nuevas tecnologías, no hay frontera ni barrera que pueda hacer que lo que se hace con pasión y con amor pueda llegar a cualquier lugar. ¿Cómo es vivir en un pueblo relativamente, o una ciudad relativamente pequeña, capturar estas historias y poder compartirlas con el mundo? Es viajar, es viajar todo el tiempo. Yo cuando me sumerjo a escribir una historia, vivo en ese tiempo, porque como te decía, esto de estudiar el contexto y empezar a investigar y conectarme con la realidad, ya se me ocurre la historia de Vladimiro y Eleonora. Vladimiro, un refugiado ucraniano de la Segunda Guerra Mundial, tomado prisionero por los nazis. Ella, una italiana de clase media, que los padres la mandan a un convento en la guerra porque corría peligro el pueblo donde vivían. Vladimiro, que cuando escapa, logra escapar del campo nazi porque saben que están destinados a una muerte segura, entonces una noche corre y no sabe ni dónde está y él lo habían trasladado a Roma. Corre, corre, corre y se abren las puertas de un convento y él entra y cae desmayado ahí y lo salva un grupo de hermanos salesianos. Lo salva, le dan de comer en esto de la solidaridad de la religión que no entendía la guerra y él, bueno, se transforma en alguien importante en ese convento porque empieza a ayudar y agradecido de esa salvación. Pero el convento de mujeres que estaba pegado con las monjas súper estrictas al lado la tenía Eleonora. Entonces él se enamora de Eleonora y es un escándalo porque en el medio de la guerra, en el medio de que él sobrevivió a lo más trágico de la humanidad, surge el amor entre ellos así. Y esta historia también me llevó, por ejemplo, a investigar qué había sido de esos conventos. Esos conventos hoy en día son escuelas secundarias. Entonces yo, desde, como decís recién, desde mi pueblito, desde Oriente, desde Tres Arroyos, terminé hablando con el convento de Villasora e investigando cuando lo obligaron a hacer a Vladimiro la confesión de fe para que Vladimiro finalmente pudiese quedarse en ese lugar, en ese convento salesiano. Y ese dato, por ejemplo, lo rescaté yo y se lo conté a la familia que no lo tenían. Entonces pasa esto también, ¿no? Que a través de mi investigación enriquezco lo que ellos me cuentan y se da una relación que yo digo que a partir de contar estas historias me transformo un poco en la familia de esa familia. Tengo gente querida por todos lados porque es muy potente, es muy potente lo que pasa. Realmente es... Sin duda, sin duda. Y aparte estás indudablemente conectando con algo muy, muy especial. Yo creo que todos los que vamos cumpliendo años y vamos teniendo hijos, también nos hacemos nuevas preguntas y nos hacemos... Abrimos nuevas puertas de... Y mi abuelo, ¿cómo se fue de tal lugar? ¿Y cómo conoció a mi abuela? ¿Y por qué fueron a tal lugar y no a tal otro lugar? Y les preguntás a tus padres y a veces nuestros padres responden bueno, en esa época no se contaban tanto las cosas, con lo cual hay cosas que no sabemos y no sabés si no las saben o no te las quieren contar. Hay que respetarlo, por supuesto. Los tiempos de entonces eran muy complejos, muy difíciles y creo que hay que respetar a veces esos silencios. Pero al mismo tiempo, por lo menos en mi caso particular, una cosa que noté en mis abuelos es que a pesar de haber vivido cosas tremendas y terribles, eran muy cariñosos, eran muy cercanos, eran muy afectuosos, estaban muy agradecidos con la vida, no miraban para atrás con rencor ni con odio, sino que miraban hacia adelante con esperanza y eso siempre me ha llamado mucho la atención y me ha marcado un montón. En las historias que vos has documentado, que has compartido, ¿cómo se llevan el pasado y el futuro entre aquellos que queman las naves para cruzar el océano y emprender una nueva vida con ese amor o con ese nuevo amor? Se llevan con la inspiración y la necesidad de aprender de eso, ¿no? O sea, de escuchar, de tomarlo, de saber que fueron otras personas distintas a nosotros, pero que sin embargo nos une la línea, la sangre. Y con el aprendizaje de, o sea, si ellos pudieron, ¿cómo nosotros nos vamos a ahogar en un vaso de agua cuando no llegó el paquete de Mercado Libre el día que queríamos o el día que queríamos? Por ahí eso, dimensionar y aprender de eso un poco, también de los tiempos, esto que hablábamos al principio, las visitas, las cartas, las esperas, la historia, por ejemplo, de Dinko y Elena, que se esperaron ocho años, porque las cartas entre el Imperio Austrohúngaro y Argentina no llegaban, Dinko se había venido a Argentina y le había dicho a Elena que lo esperara porque él iba a trabajar acá, juntaba plata y le mandaba plata para el pasaje, calculaban tres meses como mucho y pasaron ocho años. Ocho años porque en primer lugar a Dinko lo habían contratado para venir a levantar la piedra movediza de Tandil que se había caído en 1912 acá en un pueblo de una ciudad hermosísima de Argentina y Dinko llega y se da cuenta que no se puede levantar esa piedra entonces pierde su primer trabajo a los tres días de llegar a Argentina y después se desata la Primera Guerra Mundial en Europa entonces Elena se transforma en una súper mujer que de esto me encantaría hablar el lugar de las mujeres en estas historias y bueno y pasa la guerra y las cartas no llegan porque había censura hasta que finalmente bueno por estas cosas de casi novela de Netflix porque se dan cuenta que tienen que idear un código secreto para que las cartas no lleguen a negarse por la censura que había con ciertas palabras entonces inventan un código y pueden hablarse se envían tres, cuatro cartas y finalmente Elena llega a Argentina y bueno y ocurre la historia de amor y la hija de ellos que el año pasado falleció que tenía 100 años fue la que me contó la historia y la por 99 años me contó esa historia que si no me lo hubiera contado no digo que se hubiera perdido porque la memoria colectiva familiar es valorada pero sí que está escrita tiene una fuerza ahí para siempre no, está increíble y aparte tenés una una gran capacidad de de trasladar las historias que te cuentan de una manera que uno no puede dejar de escucharlas o de leerlas porque las historias pueden estar ahí y a veces según cómo se trasladen y cómo se comuniquen pueden ser más atractivas o menos atractivas y vos tenés la capacidad de rápidamente capturar nuestra atención y querer saber todo sobre sobre esas historias y dentro de esas historias estás poniendo mucho énfasis en la parte de la mujer en estas historias es cierto que hace más de 100 años no vamos a decir que la mujer era de segunda categoría pero es verdad que no podía votar no podía trabajar digo en la mayoría de países no tenía o sea estar divorciada a comienzos de 1900 era casi como ser una una mujer par y era terrible pero sin embargo estás contando historias de valentía y de coraje de mujeres que no solamente seguían el amor sino que se enfrentaban a todos esos frenos mentales y sociales ¿qué importancia tiene la mujer en esto que estamos hablando? como mínimo el 50% sin duda pero ¿qué te ha atrapado de estas mujeres extraordinarias en estas historias de amor? primero que no lo busqué o sea que yo no salí a buscar historias de mujeres historias donde la mujer fuese fuerte yo quería contar historias de amor y en general cuando me contaban las familias las historias siempre hacían más hincapié en el hombre el hombre que vino el hombre que trabajó mucho el hombre que abrió camino y después vino la esposa y los hijos y como era como un anexo casi la esposa y los hijos y cuando yo empecé a investigar cada una de estas historias y a ver bueno de repente claro me di cuenta que esta Elena de la que hablaba para sobrevivir en la primera guerra mundial tuvo que traficar telas en el norte del imperio austrohúngaro en el límite con Italia no tenían para comer entonces un empresario textil que se aprovechaba de ella y de otras mujeres también les decía bueno ustedes cruzan caminando del lado italiano las rodeamos con telas como si fueran momias o sea las envolvían para meter el gancho y vuelven caminando para que los soldados no se den cuenta y después les daban unos centavos por esas telas esto lo hicieron ellas durante casi 3 años caminando 30 kilómetros con los soldados gritándoles cosas haciéndoles frente ellas flacas porque estaban en una situación tremenda y aún así Elena cuando vio una tela que le encantó que tenía como unos vivos violetas ella dijo esta tela la voy a tener y la voy a llevar cuando me vaya a Argentina con mi esposo con Vinco que estaba acá en Argentina y esa tela por supuesto la compró con su esfuerzo la trajo y en la tradición familiar a cada bebé que nacía ella le hacía un género y le bordaba esas mismas flores y nada se me pone la piel de gallina de contarlo porque son esos gestos que tal vez no es una epopeya pero imaginate cómo puede dejar huella en las nuevas generaciones de esa familia esta historia es espectacular hermoso Enriqueta tengo que volver a Enriqueta mi abuela que se casó tres veces Enriqueta en un momento ella venía de una familia muy bien o sea con muchas propiedades y su padre no quería saber nada de que se enamore y que vio un amor con Alfredo que Alfredo no tenía donde caerse muerto entonces los intentan separar y el padre de Enriqueta llama a un poderoso hombre de estanciero y el hombre aparece y le dice que le promete matrimonio que le propone matrimonio y que le va a construir un castillo para que ella le diga que sí pensando que la cabeza de mi abuela era hay un castillo sí digo que sí mi abuela lo rechazó de plano el hombre construyó el castillo y volvió a buscarla y mi abuela volvió a decirle que no y pasó toda su vida porque lo separaron a mis abuelos y pasó toda su vida y se casó con un hombre enviudó se casó después otra vez y finalmente lo reencontró mi abuelo y terminaron la vida juntos Enriqueta manejaba autos se preocupaba por la economía de la gente menos pudiente a su manera pero yo digo bueno era casi una victoria o campo del interior y otra vez en la historia de mi familia se hablaba más de los hombres de lo que había hecho mi abuelo de cuánto había sembrado de lo que había hecho el primer marido que era el presidente de un club que de estas cosas que nada cuando empezás a rescatarlas decís wow la realidad supera la ficción no sin duda sin duda espectacular Diana dejame hacer un mini paréntesis hace estos 100 años o así Argentina bueno y muchos otros países de Latinoamérica fueron espacios abiertos para recibir inmigrantes la mayoría europeos que venían escapando o venían buscando un porvenir distinto hoy en nuestra querida república argentina y en otros países de Latinoamérica se está dando esta situación a la inversa donde nuestros abuelos venían y nuestros hijos se van o nosotros nos vamos nosotros somos nietos y también los bisnietos se van ¿por qué crees que perdón voy a replantear ¿vos crees que es natural que sigamos migrando explorando y buscando un lugar mejor buscando a veces el amor buscando a veces el progreso o crees que de alguna manera todo ese esfuerzo que hicieron nuestros abuelos no es que cayó en saco roto pero los cambios vertiginosos o la decadencia en algunos casos del país hace que se expulse a los hijos o a los nietos de aquellos que vinieron con tanta ilusión y esperanza hace tantos años Te voy a responder la pregunta con dos respuestas de dos maneras por un lado pienso sí que es natural que el hombre migre que la mujer migre que los seres humanos nos movamos nos quedamos quietos nos estancamos hablo del alma y hablo del cuerpo entonces pienso que sí que está bien que el mundo está hoy mucho más globalizado que podemos bueno estar teniendo esta conversación que podemos saber instantáneamente qué pasa en cualquier otro lugar no voy a decir nada nuevo pero sí estas ansias de descubrir de explorar de conocer es parte de la condición humana y me parece maravillosa entonces cualquier partida nuevo rumbo lo tomo bien como dice Mark Twain de los vientos alicios y descubre explora ama bueno vamos por ahí me parece bien sí en la segunda parte es esto de si el esfuerzo de nuestros abuelos o de nuestros inmigrantes que hicieron una gran patria cayó en saco roto acá sí creo que nos debemos una reflexión personal en cada uno de valorar de valorar el esfuerzo el trabajo de que no todo lo nuevo es mejor entonces qué fue lo que qué es lo que tenemos que rescatar de ellos y que nos sirve hoy las raíces esto que yo te decía sepamos de dónde venimos entonces podemos movernos para acá para allá pero tenemos estamos plantados tenemos raíces y ahí tenemos que honrar esas raíces hay una historia que me permito contar de Wale y Frida Wale y Frida llegaron desde Ucrania y desde Polonia huyendo de la guerra más trágica o sea de la miseria más grande que era la expulsión así tremenda porque no tenían lugar y corría vida peligro la vida y en un barco viniendo a Argentina un barco al que no sabían ni muy bien cuál era el destino se conocieron en ese barco y venían en la tercera clase en la tercera clase y esto habló mucho en mi historia que tiene mucho que ver con mi nuevo libro también Los barcos cómo era la condición y venir en tercera clase era venir en un lugar opresivo en un lugar húmedo oscuro y por la salud y por la condición les decían o les permitían salir una vez al día a respirar aire puro a vaciarse a conversar a ver el sol igual la y fría se conocen en uno de estos momentos y a partir de conocerse de cruzarse esas miradas así que yo digo hay instantes donde uno sabe esa es la persona se aprovechaban este tiempo no tanto como otros para las cuestiones más personales sino para encontrarse y para contarse la vida y para contarse los sueños y en el viaje que tardan dos meses en la época esa o un mes y medio en ese viaje ellos ya decidieron que querían hacer su vida juntos y que además de eso ese dolor que traían querían transformarlo por eso yo hablo en esta historia de resiliencia aun cuando ese término no se mencionaba en el 1920 ¿no? y ellos decían queremos que nadie a nadie le pase lo que nos pasó a nosotros queremos ser una fuente donde la gente sepa que con nosotros cuenta entonces cuando llegaron como siempre el hotel de inmigrantes el lugar que los acogía y las oportunidades que daba Argentina ¿no? a qué pueblo a dónde crecer y ellos querían un lugar con ríos cristalinos con árboles grandes y llegaron al pueblo que se llamaba Achen y en Achen con muchísimo esfuerzo pusieron un almacén de ramos generales ¿no? esta especie de shopping donde había de todo y que se llamaba La Confianza y se hicieron tan queridos en el pueblo porque justamente lograron esto que la gente supiera que ahí había un lugar donde todo estaba bien donde siempre iba a haber una sonrisa e iba a haber una oportunidad Walla y Fría fueron muy especiales muy especiales tengo un nudo acá un nudo marinero de 400 kilómetros es decir una historia espectacular gracias por traerla y por compartirla increíblemente a pesar de tanta tecnología cuando una historia nos toca el corazón no hay manera de evitar sentir y conmoverse y la siguiente pregunta está muy conectada con eso ¿no? con ¿cómo podés gestionar tus propias emociones? porque cada historia al final te debe disparar un montón de sensaciones te debe llevar a vos de chiquita o con tu collar de perlas a vos un poco más grande en el campo leyendo poesía soñando un poco más grande trabajando como mujer emprendedora ayudando a otras mujeres a emprender escribiendo libros en un mundo en donde todo se exceliza y todo tiene que ver con cómo es el retorno económico de lo que hago vos elegiste no solamente hacer algo útil sino sobre todo elegiste hacer algo valioso que quizás el retorno económico no tenga nada que ver con lo que esperan los cánones de esta sociedad pero la recompensa emocional debe ser alucinante ¿cómo gestionas la emoción de estar vivir permanentemente sorprendida emocionada y casi con el corazón abierto en canal ante este tipo de historias tan inspiradoras? Bueno es así primero me dejo llevar viste cuando escuchás mucho hablar del propósito y que el propósito es cuando se alinean tus valores con lo que te gusta con lo que te apasiona con lo que cada día te levantás con ganas de hacer bueno siento la fortuna de en este momento de mi vida haberlo encontrado también tiene una parte de trabajo de disciplina de orden a mí cuando me llega una historia así como me apasiono y me corre una cosquilla en la panza cuando empiezo a contarla porque quiero compartirla porque yo siento que es tan fuerte que el mundo tiene que conocerla también tengo mis horas y horas de escritura de reescritura estoy en este momento o sea en estos días cerrando la tapa y la corrección de mi siguiente libro que salió ahora en mayo y bueno ¿se va a llamar ¿cómo? ¿se puede decir el nombre o no? amores invencibles historias apasionadas de inmigrantes en Argentina buenísimo y estoy trabajando y es un trabajo de oficina o sea estoy sentada este es mi escritorio donde estoy acá hay cuadros de mujeres leyendo que son mi colección de mujeres leyendo que me acompaña siempre y bueno ahí requiere la rigurosidad porque detrás de toda la pasión y toda la energía que le pongo también cuido que cada detalle esté corroborado que esté basado todo lo que cuento en hechos reales porque también tiene todo el sentido eso así que bueno y respecto de lo económico también esta idea de bueno cuando uno hace apasionada las cosas y mueve y genera esta energía y bueno todo después vuelve de alguna manera por eso también el mensaje es un poco bueno anímense por donde se sienten que está el propósito porque después todo llega está está increíble eso está está buenísimo así que tenemos nuevo libro para mayo obviamente me imagino que lo irás compartiendo donde se puede adquirir y si se puede comprar en formato digital también para los que estamos un poco más lejos y cuestan que las cosas lleguen el tema del destino o el tema de las casualidades o causalidades yo todavía me acuerdo cuando era no sé lo mismo tenía 14 años o 15 años me acuerdo que me anoté en un programa que llamaba Paypal o algo así o Penpal no me acuerdo bien el nombre que básicamente lo que hacías era escribirle cartas a personas que no conocías en ningún lugar del mundo perdón que no conocías de ningún lugar del mundo y ellos te escribían básicamente lo que buscábamos era las estampillas o los sellos de esos lugares raros pero al final establecías un intercambio epistolar con alguien en Indonesia o en Hungría o en donde fuese pero también me ha pasado alguna vez de haberle mandado una carta a una persona importante y que nunca llegó esa carta y quizás porque esa carta no llegó eso generó una serie de consecuencias que si hubiese llegado no hubiesen sucedido en esa época en que la carta podía hacer la diferencia entre encontrarse o desencontrarse entre que la historia se confirme o no se confirme el destino tenía que jugar un papel ahí porque no había tal eficacia o tal eficiencia en ese momento lo mismo se perdía la carta en el barco o en la carreta o en la mula o en el cartero ¿tenés alguna historia por ahí dando vueltas de algo así que realmente a pesar de todas las carambolas de la vida en contra la historia de amor se terminó concretando? Sí, sí me siento a veces como viste las personas que cuentan chistes que me dicen te sabes uno de sí, sí, tengo tengo la historia de Shizuko y Shihiro que es una historia japonesa la de los padres del actual director del jardín japonés ok la de ellos es una historia tremenda porque primero me obligó a abrir mi mente mi corazón a una cultura muy diferente de la mía a entenderla a comprenderla desde el interior desde lo íntimo aprenderme la geografía de Japón yo no me acuerdo si en la escuela aprendí la geografía de Japón alguna vez pero aprenderme las montañas los ciclos de la naturaleza y esta historia Japón bueno es como una media luna físicamente la geografía Shihiro vivía en el sur Shizuko vivía en el norte la historia de amor extrañamente ocurre en China porque en la época previa a la segunda guerra mundial el gran imperio del sol naciente había anexado grandes territorios entre ellos Manchuria Corea del Norte Corea del Sur las islas del sur entonces ellos estaban en Manchuria cuando se desata la segunda guerra mundial él que es un soldado del real ejército del imperio del sol naciente lo mandan en frente de batalla Shizuko se queda tienen una bebé ellos una bebé chiquita y cuando tiran las bombas de Hiroshima y Nagasaki que acá también me pasó Andy que yo siempre la historia de las bombas nucleares la había vivido desde el lado occidental hasta desde la película The Air Harbor ¿no? y de repente acá yo estaba en la piel de estos personajes entonces cuando ocurre eso los expulsan a los japoneses de todos los territorios esos y Shizuko con su bebé se tiene que venir caminando desde Harbin en la capital de Manchuria hasta Corea del Sur donde tomaba un barco para irse a Japón en ese trayecto en ese trayecto de caminatas con riesgo de vida y todo fallece la hijita que tenía imaginémonos una chica de 22 23 años que tiene que dejar sepultada a la vera del camino a su bebé y aún así en lugar de dejarse morir con su hija que es lo que por ahí pensaríamos cualquiera de nosotros que somos padres ella sigue camino porque va a buscar al amor de su vida lo va a buscar a él para abrazarlo y para llorar junto cuando llega a Japón Japón está destruido sabemos que después de la segunda guerra mundial Japón lo quedó devastado ella dice con todo el dolor nada más intentemos empatizar con Shizuko dice no voy a ir a mi casa voy a ir a la casa de él entonces se va al sur a buscarlo a su casa él que termina la guerra y le dan la baja piensa exactamente lo mismo y se va al norte a buscarla a la casa de ella entonces esperan y las rutas todas destruidas algunas noticias llegaban no me parece que fue que vino entonces los dos a la vez por eso digo no lo podría inventar nunca deciden buscarse en la otra casa y se cruzan en el camino y no se encuentran por favor no hasta que logran abrazarse el dolor de haber perdido a esa hija del país que estaba destruido y en todo eso dicen acá ya nos queremos más entonces se vienen a Argentina son historias Andy que yo digo cómo no van a quedar escritas cómo no van a estar como acervo de nuestra memoria colectiva no 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 es increíble es increíble y bueno seguramente si si traemos todas estas historias apasionantes inspiradoras que conmueven del siglo XX ahora estamos viendo cómo en el siglo XXI también están habiendo migraciones masivas estamos viendo lo que sucede en Venezuela en Siria en Afganistán en Yemen en Ucrania en tantos otros lugares seguís recibiendo historias pero más actuales más recientes más del siglo XXI o la mayoría de historias todavía se remontan más a nuestros abuelos a nuestros bisabuelos o ya empieza a haber también historias imposibles o improbables más más del siglo XXI sí sí hay viste en la tecla hay nuevas historias más actuales de gente que se atreve a contarme a exponer y a abrir su corazón y pienso no sé en los primeros días de este año cuando todos recibimos en el teléfono los mensajes de año nuevo y los whatsapp o llamados de buenos deseos y a mí me llega un mensaje de un un remitente que no conocía que no lo tenía agendado y y me dice Diana descubrí esta carta y quiero que vos cuentes mi historia entonces cuando abro la carta en realidad la abrí varios días después porque me quedó medio atrás en los mensajes y cuando lo abro y decía algo así la foto de la carta Álvarez Daza su silencio me confunde dígame si es la maldita política que nos está separando o qué porque una señal suya yo armo mi mochila y me voy a la selva a buscarlo era una carta que encontró una hija que es la que me escribió la mujer que me escribió de su madre cuando a punto de morir le contó una gran historia de amor previa a su papá y al crecimiento de ella con un guerrillero boliviano una alemana un guerrillero boliviano que se enamoran que tienen un amor apasionado y por la política y por esto de la guerrilla se tiene que volver se separan y mucho tiempo después él viene a buscarla pero ya es tarde esta historia la conoció Maggie desde Villa Langostura en el lecho de muerte de su madre y me entregó todo para que yo cuente la historia así que bueno de estas de otra en Marruecos que conté en mis redes en mis redes por ahí cuento historias breves así que me van contando y también una historia lindísima de un desencuentro y un final que ojo todavía podría tener felicidad estar abierto estamos todos así como diciendo por favor contanos si esto sigue que bueno Diana hablando de redes entiendo que acá en tu página web están tus redes pero igual decilas por si alguien no entra en la página y se pierde estás en Instagram en qué redes te encuentran cómo apareces arroba cuánto así te buscan y te encuentran genial si en Diana Arias oficial de Instagram me encuentran esta es mi página web también ahí tengo historias y llega fácil a buscarme no lo duden si sienten que puedo hacer el vehículo para que la historia de la familia quede plasmada de alguna manera hagámoslo yo me sumo yo estoy abierta a escucharla y bueno a que todo esto que he contado de lo que hemos hablado también tenga lugar en cada hogar porque en este país y bueno ya en todos lados hay una historia para contar y por ahora vas a seguir focalizada con historias en Argentina o ya te empiezan a llamar che ¿por qué no haces también de Chile o de Uruguay o de Venezuela o de Colombia o de México o hay tanto en Argentina que por ahora seguimos haciendo foco en Argentina nomás la verdad es que ahora las que tengo son siempre como el destino Argentina en diferentes situaciones pero si ya me empiezan a llegar de que vinieron a Argentina pero después terminaban en otro lugar y la verdad es que estoy abierta a todas las historias no duden en escribirme porque haremos algo muy maravilloso y que va a quedar como un legado no, está buenísimo ¿cómo mide el éxito Diana Arias hoy por hoy? y se mide con el corazón se mide con el llamado o las lágrimas de la persona que lee la historia propia y dice no me había dado cuenta de que era así o descubriste esta historia o sea como que la conocen y cuando la ven de repente se emocionan o en las charlas que doy esto también es algo que se ha abierto ¿no? empresas que quieren humanizar y me ha pasado el año pasado por ejemplo de terminar ciclos de bancos de bancos comerciales que me llaman para contar historias de amor cuando están acostumbrados a que la cierren los economistas ¿no? hablando de los mercados y de los negocios sino queremos humanizar y cuando termine una charla así en un lugar disruptivo donde no me esperaban que me ha pasado en muchas oportunidades y está la emoción de la gente y alguien que se acerque y me diga yo quiero que cuentes mi historia bueno, ahí está el éxito ahí Maravilloso Diana, ¿vos pensás que el amor está minusvalorado todavía en el mundo empresarial y en la sociedad o realmente ocupa un lugar destacado como ansiamos como anhelamos? No, en la sociedad no, de ninguna manera yo creo en el amor creo que la gente se enamora que tiene sus historias que se anima sí en relación a lo empresarial y desde mi experiencia veo que estamos en el camino de humanizar de mirarnos a la cara de conocer con quién estoy trabajando de llevar a lugares comunes una experiencia algo que los lleve a emocionarse y que a partir de ahí tienen mejores resultados en las empresas entonces por eso creo que también tiene éxito este tipo de charlas no, totalmente de acuerdo Diana si vos estarías ahora frente a la Diana chiquita con ese collar de perlas al lado de ese baúl o ese cajón con esas cartas amarillas qué le dirías ahora mismo gracias por gracias por animarte por darte cuenta que eso era lo que te gustaba y no haber perdido nunca a pesar de todos los caminos que recorrí esa llama que hoy me permite así vibrar y que está tan fuerte qué lindo qué bueno en Totem Live en la temporada 3 igual que empezamos preguntándole a nuestros invitados quién es cada uno quién es cada una de nuestros invitados y nuestras invitadas también nos gusta poder darle la palabra para que nos regalen un mensaje de cierre un mensaje de despedida un mensaje de esperanza o de ilusión o de lo que quieran en este caso nuestra querida invitada Diana así que me gustaría eso darte un espacio para que puedas compartir un mensaje con toda la comunidad que nos acompaña de Totem Live que nos acompañan desde Argentina desde España desde México desde Chile desde República Dominicana desde Panamá desde Colombia desde Perú bueno desde un montón de países a veces viéndonos en vivo y a veces viéndonos en diferido lo lindo de la mayoría de conversaciones de los Totem Live es que son casi atemporales y que no pierden su vigencia con el tiempo así que antes de despedirnos y agradecerte me gustaría mandar cámaras y micrófonos hasta 3 arroyos y un mensaje de lo que Diana Arias quiera para dar cierre a este episodio 5 de Totem Live temporada 3 Diana yo digo que trabajo mi trabajo es que cuento el mundo con historias de amor hablo del mundo a través de las historias de amor este trabajo me permite y me abre puertas creo que llegué a él porque confié en mi propósito así que el mensaje es que se busquen su propósito el futuro es encantador una frase que dije al principio y bueno disfruten disfruten de estas historias valorenlas búsquenlas quiero decirle a todos los que nos están escuchando que Wola y Frida eran los abuelos de Andy y que tal vez esta historia permite que hoy estemos acá entonces fíjense como el destino nos va nos va haciendo estas jugadas maravillosas confíen en el destino y en el futuro porque es un mejor excelente Diana yo te agradezco de todo corazón el espacio todavía recuerdo con mucho cariño nuestra primera conversación sigo muy atentamente lo que haces me encanta la forma natural espontánea y comprometida pero también con la rigurosidad que lo haces para realmente trasladar y transmitir las historias creo que es un trabajo increíble me encanta también que de tantas embajadas en Argentina y de tantos medios se hagan eco de tu trabajo y de las historias que vos recopilás y espero que todas las personas que nos acompañan hoy en vivo o en diferido luego puedan seguirte acompañarte también en este recorrido y que puedan inspirarse y emocionarse con las historias cuando hablabas de la mirada de Wola y Frida en el barco por estos temas de la genética del este europeo o de lo que sea mi abuelo Wola tenía unos ojos verdes increíbles y mi abuela la Bobe tenía unos ojos celestes increíbles también y unas miradas profundas la verdad que cuando los mirabas era como perderte en el océano o en el cielo o en los dos lugares a la vez y la verdad que nos han dejado seguramente como la mayoría de abuelos muchas enseñanzas que lamentablemente a veces por las prisas o por las ansiedades o por las distracciones nos vamos olvidando así que agradezco profundamente tu trabajo Diana de recordarnos lo valioso lo importante y lo trascendente y como nunca olvidarse de las raíces que son las que nos permiten desplegar las alas y volar alto así que en mi nombre y en nombre de todos los que nos acompañaron del equipo de Totem mandarte un enorme abrazo hasta tres arroyos y agradecerte muchísimo tu tiempo tu generosidad tu amor y por favor un abrazo extensivo a toda tu querida familia y nos vamos a ver muy pronto seguramente así que esto es todo por ahora episodio 5 Diana un millón de gracias y nos seguimos viendo y compartiendo que estés muy bien gracias Andy un placer haber compartido este espacio encantada y saludos a todos saludos a todos y a todas amigos amigas completamente en vivo nos vemos muy pronto en el episodio 6 me voy muy emocionado gracias Diana hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima chau